buenas como están mi nombre es garcía rubio vivo en cuba la provincia de hollín les hago vídeos sobre la ciudad las personas que manden la dirección por esto no le cobro nada a nadie hoy es jueves 25 de enero son las 8 de la mañana estamos aquí en la calle río donde comienza es calle sol venimos en un videito a junio que quiere un vídeo de la calle río pero actualizado así que vamos a complacerte junio ayer no lo hice porque venga el día sí bueno ayer estaba peor ayer fue un sernillo así es campo y vuelve intervalos y la mañana entera y parte de la tarde ya por la tarde bien empezó y salió el sol y así no nos va a quedar bien el vídeo vamos a ver este cómo queda y 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 La calle Río del Reparto de Alcidespino, esta calle fue muy famosa en los años 90. Ya no, ya le quedó la fama nada más, porque ya casi todo el mundo está en lo mismo. Pero en su tiempo fue donde se vendía de todo. Bueno, muchas gracias a todos los suscriptores por seguirse suscribiendo. Seguir compartiendo, dando like. Ya llegamos a 1.700. Poco a poco va creciendo. Y bueno, vamos a ver si podemos monetizar. Ya una persona me ayudó, ya me dio los contactos, ya me puse en contacto con esa persona y vamos a ver. Después les digo, pero ya todo está encaminado. Solo es que YouTube responda. Cuando se dé, entonces les digo. Y bueno, hasta aquí la calle Río. Y bueno, espero que te guste el videíto. De todas formas vamos a bajar ahora. Vamos a darle más despacio para que puedas ver mejor. Y bueno, suscriptores, muchas gracias a todos los que nos han ayudado con su recarga. Muchas gracias. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videíto. Y bueno, como ya he explicado, son 1.700 los que están suscritos. Pero nos ven 20.000 personas. De ellas 6.000 son recurrentes. Es decir, que vienen y ven, vuelven y ven el video. Pero no se suscriben. Imagínense, de 20.000 personas, solo 1.700 personas. Y como les digo siempre, esto no cuesta nada. Solamente es donde dice suscribirme, dale y ya. Así que por favor ayuden al crecimiento del canal. Si les gusta, lo ven. Y no cuesta nada, pues suscríbanse. Y nos ayudan a crecer el canal. 20.000 personas que lo ven. Los usuarios únicos, según dice YouTube en sus estadísticas. No es fácil la vida. Una carretilla, él se mete así por todo el guin. Pero bueno, no queda de otro. Hay que lucharlo, porque esto está duro, duro. Y bueno, todos los horguineros dentro y fuera del país, estamos aquí para lo que haga falta. Este es Mario Pozo. Aquí pueden mandar direcciones. O buscarle alguna casa. La venta de algo, no sé, una moto, un carro, lo que quieran, de una casa. Estamos a disposición de todo. Igual que los extranjeros que nos ven en diferentes lugares del mundo, que están interesados aquí en la provincia de Holguín. Estamos abiertos a ayudarlos en todo lo que desean. Este es Radio Domínguez. Este pedacito aquí está encantado. Bueno, Junior, espero que te haya complacido con este videíto. Lo que harías actualizado, pues ahí lo tienes. Jueve 25 de Enero. Tempranito en la mañana. Y todavía hay más personas más tarde, ¿no? Ahora porque es muy temprano las personas todavía. No sacan el negocio para afuera. Bueno, Junior, espero que hayas quedado complacido aquí con este videíto. Lo demás, pasen buen día. Cuídense.